Hola amigos, como veis soy Vicente del Bosque y quiero a través de este pequeño vídeo felicitar a la Guardia Civil en el 175 aniversario de vuestra cartilla. Una trayectoria muy larga y que tiene como principal valor el honor que la Guardia Civil tiene que conservarlo en todo momento. Muchísimas felicidades.